Como decir que siento mal No hay más la ausencia de amor Ni siquiera hay la esperanza De la primera ilusión Como decir que al levantar No hay más razón Me pierdo en laberintos Que no me dejan solucionar Como hacer andar en la oscuridad Sin encontrarte Como entenderá Mi piel que al amanecer No te podrá tener Como decirle a mi alma Que no te guste En las viejas canciones Decir que la alegría No lleva más tu nombre Y que la luz esconder Que no te guste Que no te guste En la oscuridad Sin encontrarte Como entenderá Mi piel que al amanecer No te podrá tener No te podrá tener No te preocupes 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 Hay que andar, 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 hay que caminar Porque yo sigo caminando, oye, sin mirar atrás Hay que andar, hay que caminar, sin mirar atrás Estas son cosas que pasan, mira tú, sigue sin dudar Hay que andar, hay que caminar, sin mirar atrás La maravilla, lo que te cuenta, son cosas que le pasan Guapa, pom, guadá